Ya estamos dando inicio a un nuevo capítulo de lecciones de la Biblia. Estamos ya en la edición número 12. Lección número 12. A punto de terminar esta temática de esta temporada muy especial, adaptada a las realidades que cada uno está viviendo. ¿Cómo testificar? ¿De qué forma proclamar el mensaje a través de nuestra vida? En el capítulo anterior estuvimos hablando de la trascendencia y la centralidad que tiene nuestro mensaje en Cristo Jesús. Pero el libro de Apocalipsis nos desafía aún más, con un mismo mensaje cristocéntrico, pero contextualizado para el tiempo del fin. Con urgencia, con rapidez, para aquellos amigos que aún aceptan a Cristo Jesús y a través de tu influencia, a través de la palabra de Dios, poder llevar un mensaje vivo a través de nuestras vivencias. Por lo tanto, te invito a que te quedes en este capítulo muy especial, porque aquí comienza Lecciones de la Biblia. Esta semana, un mensaje que vale la pena compartir. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, Temed a Dios, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Un cariñoso y fuerte abrazo a cada uno de ustedes, queridos amigos, que nos sintonizan semana tras semana en Lecciones de la Biblia. Ah, pero si usted está recién incorporándose a nuestras transmisiones, bienvenido. Queremos también que sea parte de Lecciones de la Biblia, ya que semana tras semana estamos abriendo la palabra de Dios y compartiendo hermosos y esperanzadores mensajes para nuestra vida. Pastor, Pastor Diego Medina, bienvenido. Gracias, Pastor Javier. Estamos en la recta final, llegando ya a la meta. Queda poquito, ya da un poquito de pena, pero sin embargo sabemos de que las lecciones han sido muy importantes, muy prácticas, y es lo que Dios quiere que estemos haciendo durante este tiempo. Así es. Es el complemento perfecto de la temporada anterior, donde estábamos hablando acerca de la palabra de Dios, la correcta interpretación, para enriquecer nuestra vida. Una vez que la vida está llena de la palabra de Dios, correctamente interpretada, correctamente entendida, ahora, bueno, tenemos que contarlo a otros, ¿no? Y hemos visto el contenido, el qué debemos compartir, el cómo debemos compartir, el por qué, el cuándo también. Y la lección de esta semana se enfatiza en el cuándo, ¿no? El libro de Apocalipsis nos va a contextualizar, nos va a ubicar en una época de la historia de la Iglesia del Señor y nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo en un tiempo muy especial. Del todo especial. Y para cada época había también un mensaje especial. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, cuál es el énfasis divino para ese tiempo, para ese pueblo, qué ellos debían hacer. Juan Bautista, ¿cierto? Vino con un mensaje de preparación porque ya iba a venir el Mesías a nacer. Después Jesús vino con todo su mensaje, nos enseñó todo lo que había que hacer. Sin embargo, han pasado muchos años. No estoy diciendo que el mensaje de Jesús no haya que predicarlo. Todo lo contrario, en nuestro sentido de vida. Los discípulos y apóstoles predicaban de un Jesús resucitado. Sin embargo, en este momento de la historia del todo especial, solemne, tenemos que seguir predicando de Jesús, de este Salvador que vino, murió, resucitó, no justificó, pero también que está pronto a venir. Cuando vemos algún documental o alguna película en relación a la Primera o Segunda Guerra Mundial, nos transportamos al pasado, imaginamos, porque no tuvimos la oportunidad de vivir en aquella época. Cuando vemos un documental del año 2001, por ejemplo, de la caída de las Torres Gemelas, algunos teníamos 18, 20 años, y ahí vemos cuántos años teníamos aproximadamente atrás, 19, 20 años atrás. Pero cuando vemos una película que está recién estrenada, o un documental recién estrenado, y los datos que trae son datos recientes. Por poner un ejemplo, si vemos un documental, un reportaje del coronavirus, vamos a ver cosas que son actuales, que son recientes, y nos vamos a sentir parte de, protagonistas de, o la película, o el documental. Por lo tanto, lo que tú bien mencionas, cuando vamos al libro de Apocalipsis, es un estreno para cuando nosotros en el presente estamos mirando, decimos, esto está ocurriendo, esto acaba de ocurrir, esto está ocurriendo, y esto muy pronto va a suceder. Por lo tanto, nos transforma automáticamente a usted y a nosotros, nos transforma en protagonistas de esta historia y de este mensaje. Por lo tanto, vamos a iniciar sabiendo de que hay algo muy especial en el libro de Apocalipsis para nuestros días, y es por eso que necesitamos orar, para pedir la dirección y bendición de nuestro Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por nuevamente abrir tu palabra. Señor, queremos, Señor, enfocarnos en el libro de Apocalipsis, porque allí hay un mensaje que debemos testificar, debemos predicar a través del testimonio. Ayúdanos a entenderlo, a vivirlo, para que muchos puedan conocerte. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El libro de Apocalipsis, en el primer capítulo, menciona las cosas que escribe, dice el ángel a Juan, las cosas que van a suceder pronto. Y el libro de Apocalipsis, y estudiamos el trimestre pasado, acerca de la interpretación profética. Es decir, a través de la historia, Juan escribe aquellas cosas que iban a estar a través de la historia. Pero cuando vamos a Apocalipsis, capítulo 14, nos encontramos con un mensaje, a partir del verso 6, que para muchos es muy conocido, es muy leído, ha sido muchas veces predicado, se ha transformado en la esencia misionera también de la iglesia adventista, como mensaje. Pero tal vez tenemos que enfatizar, Pastor, en este capítulo, como mensaje que debe ser testificado, que debe ser vivido. Ese es el desafío. Porque tal vez, teóricamente o conceptualmente, lo podemos proclamar. Pero vivir, vamos a ver de qué se trata. En medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esa es la introducción. Hay un evangelio. ¿De qué se trata este evangelio eterno? Como la palabra bien lo dice, bueno, evangelio, una palabra griega que tiene que ver con una buena noticia. Hay un buen mensaje. Y este mensaje ha sido desde siempre. Desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, fueron creados. Ellos desobedecieron a Dios. Decidieron escuchar al enemigo. Sin embargo, ahí en Génesis capítulo 3, verso 15, nosotros encontramos ya vilumbres del evangelio, en donde dice que finalmente la serpiente, que también Apocalipsis nos menciona, Apocalipsis 12, de que esta serpiente es el enemigo, la serpiente antigua, va a ser derrotada por Jesús. Por Jesús, aunque esta serpiente intentaría herir, cierto, ahí en el calcañar, finalmente Jesús va a pisar definitivamente ahí a la serpiente y esto se va a terminar. Es un evangelio que tiene muchos siglos en donde todo el universo, menciona la escritora adventista Ellen White, está preocupado. El cielo completo con sus fuerzas está inmerso, está pendiente de lo que está pasando y lo que tiene que pasar es que si las personas aceptan a Jesús como su salvador personal o no, porque en algún momento esto va a acabar. En algún momento Cristo va a venir por segunda vez y finalmente se va a demostrar o más bien Jesús va a venir a buscar a aquellos que le aceptaron y a los otros ya también la Biblia menciona las consecuencias. Sin embargo, entendemos de que este evangelio tiene un comienzo que está cierto inundado de amor ahí en el Génesis, pero también este evangelio tiene un final, tiene un final de proclamación, de predicación, de testificación, porque el evangelio permite decidir y transformar vidas. Pero va a llegar un momento en donde ya no va a existir porque el destino de cada persona ya fue determinado por uno mismo. Este evangelio eterno es una persona, y recibe el adjetivo eterno debido a la persona, que es Jesús, que Él es eterno. Pero también ontológicamente hablando, es decir, la esencia del evangelio no cambia, es eterno. Pueden cambiar, como tú bien hiciste un resumen histórico, pueden cambiar las condiciones históricas del pueblo de Dios, desde Génesis, pasando por, o desde Adán y Eva, pasando por Noé, Moisés, David. Y los diferentes pactos que el Señor hace y ratifica para con su pueblo, pueden ir cambiando muchas circunstancias, pero la salvación de Dios no depende de las circunstancias que se estén viviendo. Es eterno, no muda, no cambia. Lo interesante es que dice el verso 6, la partícula para es una partícula de propósito. Este evangelio tiene un propósito. Si no cumple el propósito, no tiene sentido. Y es para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Cómo, en qué circunstancias, cómo nosotros podemos cumplir este propósito de predicar este evangelio eterno a toda nación? No hay distinción entre nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, Dios quiere que todo el mundo pueda conocerlo. Ahora, no es fácil. El mundo tiene una cantidad de millones de millones de habitantes. Cada uno de nosotros también tiene sus limitaciones. Sin embargo, aquí hay algo muy, muy, muy interesante. Y es que a lo mejor Dios, Él mismo podía haber hecho o escrito una señal en el cielo y haber dicho, miren, este es el evangelio, esto tiene que hacer todos, sigan por allá. Ya entendemos a través de la Biblia de que Dios tiene una tremenda cantidad de ángeles dispuestos a obedecer el mandato divino, millares y millares, y los pudo haber mandado a ellos a que pudiesen compartir, explicar, contar, mira, esto pasó, este es el remedio, tómenlo porque esto es lo mejor y esto va a pasar. Sin embargo, aquí hay una misión, como tú bien dices, el evangelio es para predicarlo, para contarlo, para vivirlo y para traspasarlo a los demás, testificando. Podemos entonces aplicar Mateo 24 junto con Apocalipsis 14, 6, donde Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio a todo el mundo por testimonio y entonces vendrá el fin, ya que tanto Mateo 24 como Apocalipsis 14 están haciendo alusión al tiempo del fin. Por supuesto, por supuesto, están interrelacionados. ¿Y cómo entonces podemos testificar acerca de este mensaje? Con nuestra vida. Y en realidad, el folleto estaba hablando de esto, todas estas lecciones, de esta temporada, se estaba hablando de quién es Dios, quién es Jesús, qué quiere para nosotros, cómo es que Jesús quiere que vivamos. nuestra testificación veíamos en capítulos anteriores, también está normada o está guiada, si usted lo prefiere así, está guiada por la palabra de Dios. Es decir, yo no puedo testificar lo que a mí se me antoje. Tengo que testificar la buena voluntad de Dios encontrada en la palabra. El primer mensaje de estos tres dice Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí, tal vez la pregunta es, en términos prácticos, ¿cómo podemos temer a Dios y darle gloria al mismo tiempo en nuestra vida? ¿Cómo podemos estar conscientes y vivir en medio de un juicio? Y luego dice, la clave es adorar. ¿Qué tiene que ver la adoración? Y aquí está haciendo alusión a Dios como creador. Este mensaje tiene ciertas normativas. No es simplemente yo creo en Jesús, yo amo a Jesús, yo voy a hablar de Jesús. Sino que aquí nos lleva también a tener ciertas actitudes, ciertas acciones o estilo de vida, de acuerdo a la palabra de Dios, para que este mensaje pueda tener el efecto esperado. Por supuesto. Es importante distinguir el momento histórico que estamos viviendo. Estamos, como decíamos en un comienzo, viviendo momentos solemnes. Vemos cómo estamos en medio, intentando salir de una pandemia, buscando, todos corriendo, hay una carrera científica por encontrar una cura. Vemos catástrofes naturales. Nunca habían sucedido tan seguidamente, tan uno tras otro. La maldad es increíble. Hay cosas que uno ve en las noticias y no puede creer. Y esto está predicho. Está predicho ahí en los evangelios, las profecías de la Biblia, que esto va a pasar con mayor énfasis en el último tiempo. Es decir, antes de que Jesús venga por segunda vez para exterminar el pecado, para venir a buscar a sus hijos, esto va a ocurrir. Ahora vemos que está ocurriendo ahora. Primero lo que Dios desea hacer en nuestra vida es que nosotros tengamos la noción del tiempo que estamos viviendo. Es decir, Jesús, el bebé ahí de Belén, ya dice la Biblia que no va a venir como un bebé inofensivo, sino más bien va a venir como rey de reyes a buscar a sus hijos. Es decir, pronto todo esto va a terminar. Yo no sé cuándo la Biblia dice que la hora y el día no se sabe. Por lo tanto, yo tengo que vivir una vida, valga la redundancia, sabiendo de que Cristo va a venir a buscarme. Así es. Fíjate que cuando vemos acá, cuando dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, está involucrando en este mensaje vivo que se debe, valga la redundancia, vivir, testificar, está involucrando la adoración. Es decir, y mucho cuidado con considerar, por ejemplo, los diezmos, las ofrendas, el sábado, como restricciones o requisitos para ser adventista o que la iglesia adventista está está estipulando para sus miembros. Es algo bíblico que aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y el concepto de adoración trasciende a meras acciones que nosotros hacemos en torno a un templo. La adoración, la adoración, tal como la testificación, es toda la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando somos fieles en devolver a lo que Dios le corresponde y en manifestar nuestra gratitud, cuando somos fieles en el concepto de adoración, de adorar en el día señalado por Dios y recordarlo y reconocerlo como nuestro creador y salvador, ¿qué estamos haciendo? No simplemente estoy obedeciendo un mandamiento, sino que también estoy testificando. Y muchas veces se nos ha, tal vez, nublado este enfoque que nos da la palabra de Dios, que si el mensaje tiene que ser a través del testimonio, entonces cuando Dios inserta esta palabra, adorar, es decir, que estas cosas que muchas veces, pastor, ¿a dónde quiero ir? Muchas veces las mecanizamos, las automatizamos en nuestro estilo de vida religioso, y no nos damos cuenta que son elementos tan importantes para la testificación. Por eso muchas veces, y a algunos amigos les va a hacer sentido, es necesario poner este video probad y vet. ¿Por qué razón? Porque nos hace darnos cuenta que a través de la fidelidad, a través del día sábado, podemos ser agente de testimonio, y como este ángel de Apocalipsis 14, que anuncia de muchas formas a toda nación tribulema, un impacto tremendo en la testificación. Y si nosotros nos damos cuenta, aquí en Apocalipsis, Dios coloca la adoración como parte fundamental, y la adoración tiene que ver con muchos elementos que recién mencionabas, sin embargo, nosotros encontramos que hay muchas diferencias en algunas denominaciones, ciertas llamadas cristianas. Algunos adoran de esta manera, algunos adoran a estatuas, algunos adoran a personas, algunos adoran en un día, otros en otro. Bueno, ¿cómo es que? No es simplemente hacerlo porque la gran mayoría de las personas que van a esa iglesia lo hacen, sino ¿dónde es que yo tengo que ir para darme cuenta qué es lo que a Dios le agrada? Y obviamente, si ocurren esas cosas, tal vez el mensaje está desvirtuado. Por más que se hable de Jesús, puede estar aún así desvirtuado. Vamos a continuar, nosotros vamos a hacer un alto y ver este mensaje especial para el tiempo final y ver cómo nosotros podemos seguir testificando de este mensaje. Ya regresamos. Y continuamos con lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de un mensaje muy especial. Y nos referimos al mensaje que cada uno de nosotros debe dar en el tiempo final. Allí en Apocalipsis, el Señor nos motiva a no solamente estudiar este mensaje para poder proclamarlo, predicarlo, sino la forma es muy importante, poder vivirlo y predicarlo a través del testimonio. El verso 8, pastor, de Apocalipsis 14, continúa diciendo, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. ¿Cómo podemos nosotros vivir este mensaje, este segundo mensaje angelical? Y como bien mencionábamos en el primer bloque, no simplemente para Dios, no es simplemente importante lo ritual, lo que hacemos mecánicamente, como usted bien decía hace un rato atrás, momentos a momentos, semana tras semana, días a días, sino que lo que yo hago tiene que ser con la motivación correcta y no solamente con la motivación correcta, sino que más bien tiene que ser de acuerdo a lo que Dios dice que yo haga y tiene que ver con el entorno a la adoración. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Génesis, cuando Dios da esta ilustración, da este rito del sacrificio y Caín y Abel van al sacrificio, llevan los dos lo que ellos creían que debía ser presentado. Sin embargo, Dios aceptó y consumió uno solo y ese uno solo y no era porque a lo mejor Abel era mejor que Caín o que se agraciaba más con Dios que Caín, sino más bien tiene que ver a la obediencia, a lo que realmente Dios pidió que se hiciera. Y aquí es muy importante porque aquí estas palabras de algunas personas que dicen bueno, yo adoro a Dios a mi manera no es tan así. Dios tiene una manera y no es como yo quiero. Y está contrastada, aquí en el verso 8 y posteriormente después en los siguientes capítulos está la invitación del Señor que dice salir de ella, pueblo mío. Exacto. Dice que ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones. Cuando nosotros vemos y en otras ocasiones hemos conversado, que esta Babilonia es confusión, ha cambiado la adoración a Dios, ha reemplazado las funciones de Cristo, Cristo es nuestro único intercesor. Esta Babilonia ha incorporado otros intercesores como María, los santos, se ha atribuido el perdón de pecados que es exclusivamente de nuestro Señor Jesús. Y un sinnúmero de, cuando hablamos de adoración, usted ya lo mencionaba, lo mencionaba, Diego, cuando hay una adoración a imágenes, cuando es claro el mandamiento. Por lo tanto, aquí nosotros encontramos que la forma como predicamos este mensaje es vital, porque podemos ir y muchas veces se ve rayados en ciertas catedrales o capillas de distintas denominaciones. No me refiero solamente a la iglesia católica. Dicho de paso, dice, también hace beber del vino a otras personas, naciones, otros líderes religiosos. Y no es la forma. Debemos denunciar el pecado, no tolerar el pecado, pero amar al pecador. ¿Dónde está el equilibrio? ¿De qué forma nosotros podemos ser fieles testigos de Juan capítulo 10? Si mal lo recuerdo, verso 14 en adelante, verso 16, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas debo traer, debo llamar. ¿Y cómo el Señor las llama? A través de nosotros. Y aquí dice, en Apocalipsis, salí de ella, pueblo mío. O sea, el Señor tiene pueblo, ovejas, que deben pertenecer al redil. Ya le dice, bueno, ¿y cuál es el redil del Señor? Aquí está claro conceptos de adoración, de estilo de vida. Ese es el redil del Señor. Y ahí está el poder del testimonio. Podemos ir, denunciar, hablar, pero es la forma como el Señor quiere que nosotros prediquemos, proclamemos este mensaje. Es muy buena pregunta, porque cada fórmula o cada característica que Dios da del pueblo, de Dios, esos mandamientos que rigen al pueblo de Dios, porque ahí Apocalipsis 2 se menciona de que aquí está el pueblo de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí menciona otros elementos muy interesantes que posee el pueblo de Dios en este tiempo. Sin embargo, cada instrucción divina en torno a estas conductas, a estas normativas que el pueblo tiene, está basada en una relación personal con Jesús. Si usted recuerda, Pastor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15, los mandamientos giran en torno también al amor. No es obedecer por obedecer y no es porque, oye, y como lo hacían algunos judíos, no todos, pero los fariseos, no todos, pero la mayoría de los fariseos estaban acostumbrados a seguir una cierta liturgia espiritual, diaria, cotidiana y que lo hacían porque había una ley que los regía, pero no iban más allá de los ritos y las tradiciones. El texto es claro, si me amáis, guarda mis mandamientos, es decir, el mandamiento obedecido sin amor al autor de ellos no vale, es decir, Dios necesita de que nosotros antes de podamos tener una relación y entendamos y lo hagamos con amor, disfrutemos estas instrucciones, Dios quiere que al final entendamos de que primero, si Dios dice que es blanco, es blanco, si Dios dice que es negro, es negro, si Dios dice que es sábado, es sábado y tiene una relación muy estrecha con lo que él también quiere desempolvar de cosas que se han olvidado y que ha ocultado esta Babilonia que ha hecho emborracharse cuando una persona está borracha no piensa correctamente muchas veces no disierne por lo tanto lo que pretende hacer esta Babilonia es confundir trae engaño y lo que Dios quiere hacer a través de su pueblo es decir yo les dejé un regalo el sábado por ejemplo es un regalo de la creación ustedes recuerdan que yo soy el creador de que por mi palabra fueron hechas las cosas de que yo vine y lo formé de la tierra y el sábado es el cúlmine en la parte final de todo este hermoso proceso que ha hecho el enemigo de Dios que ha hecho esta Babilonia junto al enemigo de Dios estos poderes que se entremezclan han tomado estas verdades divinas que nos recuerdan y nos llevan a él nos confunde nos hace creer otras cosas otra situación que Dios dejó ahí en el Génesis es el matrimonio lo que ha hecho el enemigo es targiversar cierto esto y lo que Dios pretende es que su pueblo no solamente obedezca porque hay una ley sino que también esta obediencia venga a ser obedecida valga la redundancia o esta norma con amor y que esto se refleje en nuestra vida ¿es necesario un día descansar para nuestra salud? claro es necesario que nosotros podamos vivir bajo estos principios sabiendo de que Cristo viene pronto da esperanza da alegría da paciencia también el sábado nos permite nosotros descansar vivir compartir en comunidad es decir detrás de esta adoración genuina hay también muchos beneficios para el sábado estaba pensando en Daniel sus amigos el tremendo testimonio y que alcanza incluso hasta el mismo emperador o el rey Nabucodonosor cuando el profesor escribe en la pizarra que el examen va a ser un día sábado y está ese joven tal como Daniel y tiene conceptos muy claros y está en la disyuntiva de predicar con la boca cerrada de poder testificar de la adoración no simplemente de un mandamiento de fidelidad en el contexto del conflicto entre el bien y el mal y en el contexto del tiempo final o sea cuando nosotros contextualizamos todo no es simplemente ah porque es adventista y guarda el día sábado hay todo un trasfondo y ahí viene la particularidad del testimonio en el contexto del tiempo final y es impresionante cuando nos toca ver muchos jóvenes que reprueban incluso el ramo y se atrasan un año pero que incluso ese atraso de año le significa una tremenda bendición en otros aspectos en otras áreas y en otras circunstancias pastor muchas veces vemos que tal vez el profesor dice pero cuál es el problema si el semestre pasado yo también tenía un alumno igual que tú y él venía igual a las a pruebas o a exámenes el día sábado entonces vemos la contraparte que es la incoherencia entre lo que decimos ser y lo que estamos testificando en el tiempo final es vital la fidelidad el poder testificar a otros a través de la fidelidad vendrán tiempos en donde se intensificará lo que usted mencionaba los ataques del enemigo está profetizado los eventos finales como vendrá y se requiere es como ahora estamos en una pre práctica y si somos fieles ahora seremos fieles hasta el tiempo final y esto es muy importante pastor porque ahí está lo genuino de muchas veces lo que venimos haciendo como usted decía me llamó profundamente la atención al comienzo lo que venimos haciendo simplemente como una máquina que es porque mis padres lo hicieron mis abuelos lo hicieron y si yo me llego a desviar la gente va a hablar mal de mí si yo no llego a la iglesia si yo no hago esto cuál es la motivación será que es lo profundo es la raíz porque incluso yo puedo ser un excelente observador del sábado y dígame que si no Caifás no era un hombre que guardaba el sábado al pie de la letra probablemente pero fue capaz de matar y llevar a la cruz al hijo del rey de los cielos por lo tanto lo que hay detrás de mi accionar de hacer lo correcto es muy importante que nosotros nos evaluemos decir bueno realmente tengo una relación con el dador de este mensaje entiendo el porqué de este mensaje que me da este ser divino por qué es tan importante que yo lo haga y por qué es que yo necesito tener esa complicidad esa fidelidad no con una iglesia no con una denominación sino que detrás de cada decisión espiritual está mi relación más que una religión es una relación con Dios yo no traiciono a una iglesia la religión es la manifestación externa de aquella relación exacto el verso 14 en adelante del mismo capítulo 14 nos muestra la conclusión final pero el motor que en el presente debiera ser para nuestra testificación miré y vi una nube blanca sentado sobre la nube uno semejante al hijo del hombre que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda y otro ángel salió del templo gritaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madura dentro de esta temporada pastora hablábamos de que la miez es mucha de que es necesario predicar el evangelio a través del testimonio la testificación y el broche de oro que el apocalipsis nos muestra es a Cristo Jesús sentado con una corona de victoria en donde esta corona real digo no es de victoria pero es real de rey nosotros vamos a recibir una corona una estéfano de victoria pero la orden es mete tu hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado pues la miez de la tierra está madurada es decir habla de un proceso Cristo en la segunda venida viene a culminar un proceso en el cual usted y yo y nuestros amigos somos parte la semilla o la cosecha no es algo fortuito no es casualidad sino que hay todo un trabajo previo y el Señor nos invita a través de la testificación a ser parte de este testimonio de este proceso y es que el proceso de salvación tiene ciertas etapas que nosotros debemos también comprenderlas tal cual usted decía y esta semilla que es la semilla del evangelio eterno implantada en nuestro corazón va a ir creciendo y va a producir frutos frutos para bien o el rechazo a esta semilla por lo tanto viene el sembrador utilizando la parábola de los evangelios y viene a cegar fíjese que la Biblia está totalmente relacionada entre sí y nos presenta esta imagen de Jesús que me llena de profunda alegría ver a nuestro Rey cierto como menciona ahí Apocalipsis 19-16 que tiene mucha relación y dice que en su vestidura y en su muslo cuando viene ahí tiene escrito nombre Rey de Reyes y Señor de Señores y Él viene ahora y la instrucción que se le da es mete tu voz y ciega porque la hora ya llegó esta miez que era harta que creció y dice también las parábolas que algunas crecieron entre espinos llegó el momento de separar llegó el momento de decir bueno esta es la que dio buen fruto y esta es la que realmente tiene parte conmigo y esta se le dio la oportunidad la semilla también fue para allá sin embargo estas personas decidieron no aceptar y lamentablemente ¿qué van a recibir? van a recibir una consecuencia de sus mismas decisiones finalmente interesante que se repite dos veces la palabra está madura está maduro y nosotros todos vivimos en un proceso en la vida del cristiano en donde la testificación no es una opción no depende si tenemos el don o no de la testificación de hecho no es un don es una tarea encomendada por Dios y que refleja esa madurez que Dios exige del cristiano no depende de años no depende tal vez de que tengamos que cualidades tenemos sino que depende de como hemos entendido el tiempo en el cual estamos viviendo la tarea que tenemos por delante y como podemos adaptarla a nuestra propia realidad el testimonio el testificar denota un cristiano maduro una iglesia madura personas que aceptan a Jesús y comienzan a madurar para que esa declaración que viene del cielo mete tu os porque la mies ya está ya está madura y es nuestro anhelo que Cristo muy pronto vuelva en gloria y majestad vamos a hacer un alto y ahora regresamos a nuestro último bloque ¿sabes qué está realizando Jesús en estos momentos en el santuario celestial? ¿sabes cuándo ocurrirá el juicio final? estos y otros temas debidamente detallados podrás estudiar con esta guía en formato DVD llamado santuario el camino de Dios para solicitarla llama los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita continúa en la sintonía de lecciones de la Biblia muchas veces nos vemos en la dificultad de no estar entendiendo aquello que estamos leyendo en las escrituras usted acaba de ver lindos materiales que no reemplazan la Biblia sino que vienen a complementar un estudio bíblico para que usted pueda entender aquellos pasajes más difíciles y que nos vamos a dar cuenta que no es el material que Escuela Bíblica ha preparado gratis para usted sino que son pequeñas llaves que nos ayudan a abrir la interpretación bíblica pues la Biblia se interpreta a sí misma póngase en contacto con Nuevo Tiempo porque estamos deseosos a modo de agradecer vuestra compañía semana tras semana y de todos nuestros programas estos lindos materiales que son cursos bíblicos como de Daniel Apocalipsis Entre Familias Verdades para el Tiempo Final un sinnúmero usted ahí puede consultar qué otros materiales puedo recibir de forma gratuita directamente a su casa o en su casilla de correo electrónico también en formato digital el apóstol Pedro Pastor define bueno en Apocalipsis se habla de Evangelio Eterno y el apóstol Pedro lo define como verdad presente dos palabras que denotan una carga tremenda de significado qué representa qué significa para nosotros la palabra verdad presente es lo que Dios quiere que nosotros compartamos hoy es la palabra correcta es yo soy el camino la verdad y la vida es el Jesús que hay que predicar hoy ya no es solamente el mensaje que se predicaba antes de que Jesús naciera que iba a venir el Mesías que se iba a cumplir el mensaje de este Mesías prometido que para ese tiempo era la verdad presente el Mesías viene a morir en rescate de la humanidad sin embargo la verdad presente ha tenido no modificación sino que se le ha agregado algunas cosas muy interesantes es que hay que seguir predicando de este Mesías que viene a la tierra con la función de morir para tomar nuestro lugar entregarnos salvación pero también habrá que predicar de que este Mesías en este momento está intercediendo en el cielo que en algún momento ese proceso de intercesión va a terminar el juicio va a acabar y este Mesías ahora va a venir de nuevo pero ahora va a venir como decíamos en el bloque anterior con la hoz para cegar y venir a buscar a su pueblo ya este este Mesías va a venir como rey de reyes y señor de señores a terminar de una vez por todas con esto que hemos llevado consigo que es el pecado y esto la gente tiene que saber esta es la verdad presente para hoy en la segunda epístola de Pedro capítulo 1 verso 12 dice por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente aquí habla de una constante estoy pensando cuando compramos el diario o el periódico viene con una fecha ¿no? y al día siguiente ese periódico pierde todo su valor algunos lo usan para envolver cosas otros para alimentar el fuego otros para poner cuando pintamos la casa ponemos en el suelo para no manchar es decir ese periódico perdió su vigencia Pedro está diciendo siempre les voy a recordar estas cosas que ya están escritas que ya les escribí es decir y usa el concepto verdad presente ¿cuán peligroso es para las personas que tal vez no tienen una clara percepción de la Biblia e incluso también para nosotros cuán peligroso es pensar que la Biblia es un libro obsoleto y que por ende tiene un mensaje obsoleto y por ende no veo la necesidad de testificar algo que está obsoleto el concepto de Pedro como viene a traernos o a erradicar ese concepto de que todo el contenido todo el mensaje de la Biblia es una verdad para el día de hoy y es interesante lo que dice Pedro aunque tú ya sepas aunque hayas escuchado aunque te hayan contado es bueno volver a repetir a llenar nuestra mente de esperanza y en realidad mientras estamos leyendo yo me sonreía un texto que usted bien leía sonreído atrás y no porque me pareciera gracioso sino porque me daba una felicidad de ahora ver como la Biblia presenta de que Jesús viene como rey de reyes con vestiduras blancas en una nube y eso a uno esta repetición esta vuelta a escuchar lo que a lo mejor nos criamos o escuchamos de más grande y nos volvieron a repetir y a lo mejor vamos un día a la iglesia y nos vuelven a predicar de esto pero que importante saber de que esto va a pasar de que esto pronto va a ocurrir y que vivamos pensando en esto es decir el cristiano a pesar de que tenemos tantas cosas que hacer tantas también obligaciones que realizar tenemos que enfrentar nuestro día y antes de ir a trabajar o yendo a trabajar como hijos de Dios que lo esperan ansiosamente que él venga como rey de reyes a traer este galardón para aquellos que le han aceptado tomándonos de el verso 16 de primera de perdón segunda de Pedro capítulo 1 podemos mencionar un elemento histórico que ocurrió en la iglesia cristiana del primer siglo dice Pedro no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad yo me imagino allí que ellos dicen nosotros lo vimos resucitar y ascender al cielo y nos dijo que así vendría entonces Pedro está diciendo que nuestro mensaje viene basado de lo que hemos visto y hemos oído pero ocurre que cuando Pedro muere cuando Santiago muere cuando comienzan a morir prácticamente todos los los discípulos los apóstoles que habían estado con Jesús el más viejito era Juan y Juan se percata de que hay una situación en la iglesia del primer siglo que hay como una categorización entre los que habían visto a Jesús que habían vivido en Jerusalén o en Galilea en Capernaum y los que no los que simplemente habían escuchado y creído escuchando de otros entonces Juan escribe siendo inspirado por el Espíritu Santo y recibido la revelación escribe el evangelio de Juan y el evangelio de Juan viene a suplir aquella necesidad porque no vamos a encontrar en el evangelio de Juan milagros donde Jesús toca son milagros donde Jesús habla es decir Juan enfatiza aquello que Jesús dijo que no necesariamente tenía que existir un requisito de una presencia de un tacto entonces eso es verdad presente que la verdad cuando estaba Pedro cuando estaba Santiago ellos dicen lo que hemos visto y Juan también lo dice en su carta lo que hemos visto lo que hemos oído lo que hemos palpado eso os anunciamos pero después se dan cuenta de que la gente decía y nosotros no hemos visto no hemos tocado ¿qué pasa? y viene el evangelio de Juan a suplir esta necesidad no quiero ocupar la palabra contextualizar sino que a llenar el corazón de la iglesia y decir Dios sí está con nosotros Jesús sí está con nosotros y por eso el evangelio de Juan enfatiza tanto la obra del Espíritu Santo está presente con nosotros a través de la persona del Espíritu Santo puede hacer un milagro en mi vida sí y no es necesario que venga y que me toque porque lo puede hacer no es necesario puede él por ejemplo venir y hacer esto a mi vida sí porque es Dios todopoderoso y lo puede hacer y la obra del Espíritu Santo por lo tanto cuando nosotros hoy estemos enfrentados a distintas situaciones muy diversas y como está profetizado distinta a lo que ha sido la historia del cristianismo en el tiempo final no podemos decir estamos en desventaja en relación a acabamos de vivir muy fuerte este año pastor lo que significa el confinamiento social el distanciamiento social y no podemos decir estamos en desventaja porque antes nosotros podíamos ir y testificar y predicar y nos podían ver no y ahí es donde viene el actuar del Espíritu Santo en la vida del cristiano y dice igual puedo testificar y hemos abundado en ejemplos de como nosotros podemos hacerlo en diferentes formas usando la tecnología y la obra de Dios la misión podemos decir no está en cuarentena así es porque estamos viviendo pastor en un tiempo especial en el tiempo final no podemos desaprovechar ninguna oportunidad vendrán cosas aún peores eventos finales aún peores pero nunca el cristiano debe decir es que no puedo testificar porque ahora hay confinamiento social distanciamiento social tenemos esta nueva ley tenemos esto siempre respetando y siendo obediente a las leyes mientras no ofendan o vayan en contra de nuestros principios siempre cuidando nuestra integridad y la integridad de aquellas personas que también queremos salvar para el reino de los cielos así es que importante es recordar apreciados amigos hermanos que nos están acompañando bajo la señal de nuevo tiempo a través de este repaso del capítulo de lecciones de la biblia y es que tenemos la certeza tenemos la seguridad y así como decía el pastor Joel hace un momento atrás de que no pudimos tocarlo a Jesús personalmente pero hemos visto el cumplimiento de las señales hemos visto el cumplimiento de esta palabra profética segura y pronto si muy pronto vamos a ver a Cristo volver en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis termina con y Jesús repite muchas veces esta idea en el último capítulo de la biblia el último que Jesús quería que nosotros quedásemos en mente aquí en la biblia dice vengo pronto verso 7 verso 12 vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno que ha aceptado Jesús y finalmente en el verso 20 Jesús dice ciertamente vengo en breve y el apóstol Juan dice amén ven señor Jesús que nosotros al igual que el apóstol Juan aquí en Apocalipsis podamos decir señor ven pronto sé que ya vienes a buscarnos estoy viviendo de acuerdo a eso me levanto y pienso en ese bendito día cuando tú nos vengas a buscar que nuestras acciones reflejen que Jesús viene pronto que nuestra intención en testificar refleje que queremos ver pronto a Jesús que nuestro mensaje tenga urgencia hay una verdad presente que predicar hoy y es que Cristo viene pronto y que viene a ser Cristo viene a buscar a aquellos que le han aceptado como salvador personal y han dejado que su vida sea transformada por su palabra querido amigo querido hermano Cristo ya viene a buscarnos que era Dios que podamos decir lo mismo que el apóstol Juan señor ven pronto queremos encontrarnos con Jesús queremos abrazar a aquellos que a lo mejor perdimos y que han bajado al descanso han muerto pero han muerto con la esperanza creyendo que Jesús cuando él venga por segunda vez a terminar este proceso pueda decirles levántate resucita que hermoso va a ser cuando nos encontremos con aquellos seres amados que hemos perdido pero para poder reencontrarnos con ellos tenemos que hacer una cosa tenemos que entregar nuestra vida a Jesús y esta hermosa verdad que tenemos compartirla con otros vamos a orar en esta hora para pedirle a Dios que pueda seguir manteniendo viva esta esperanza de volver a encontrarle pronto en su segunda venida santo Dios estamos estamos Señor muy contentos porque a pesar de las diferentes circunstancias de los diferentes momentos difíciles que estamos viviendo como como planeta como humanidad al abrir tu palabra podemos encontrar la palabra profética más segura encontramos cumplimiento de algunas promesas Señor y eso nos da alegría nos da certeza nos da seguridad de que tu promesa de venir pronto a buscar a aquellos que te han aceptado también se hará realidad dentro del próximo tiempo es por eso Señor que ayúdanos a poder comunicar esto hay que hablarle a toda nación tribu lengua y pueblo de que tú vienes y tu gran propósito en venir es tomar consigo a los tuyos a aquellos que han decidido en su corazón ser hijos tuyos y vivir eternamente ayúdanos Señor a predicar esta maravillosa verdad presente en el nombre de Cristo Jesús lo hacemos amén amén muchas gracias pastor Diego nuevamente por habernos acompañado en este capítulo y por supuesto a cada uno de ustedes queridos amigos muchas gracias nos queda la última lección como decía nuestro pastor cuán importante es tomar decisiones y vamos a estar hablando de aquellos por lo tanto desde ya te dejamos invitados para que nos volvamos a reencontrar en un nuevo capítulo de lecciones de la biblia y ahora permanece en compañía de nuevo tiempo canal de esperanza de la biblia de la biblia Gracias.